Bienvenidos a Dulces Laura. Podemos hacer presuelos, un postre de aquí de Asturias, típico de carnaval. Los ingredientes son 100 gramos de harina de trigo tamizada, 2 huevos, 250 mililitros de leche y 30 gramos de azúcar. En un bol ponemos la leche. Los huevos y el azúcar y removemos. Ahora vamos incorporando la harina poco a poco. Removemos. Vamos echando. Esta masa es para dos personas. Ahora vamos a encender el fuego a fuego medio. Y vamos a echar una gota de aceite. Extendemos. Y cuando esté caliente echamos la masa. Echamos un poquitín de masa. Ya está caliente. Ahora vamos a echar. Así, que cubra bien. Separamos un poco de los extremos. Ahora nos pasamos a un plato. Echamos azúcar por encima. También. También se puede hacer sin azúcar. Y volvemos a echar otro poco a la sartén. Que cubra bien. Que cubra bien. Damos vueltas. Lo echamos al plato. Echamos azúcar. El aceite. Extendemos. Y echamos el último ya. El plato. Y espolvoreamos con azúcar. Mirad como han quedado. Ahora los vamos a enrollar. Cogemos. Enrollamos. Y los pasamos a una bandeja. Salen unos 5 o 6. Si queréis más, podéis doblar los ingredientes. Si te gusta mi receta de frisuelos, dale a me gusta y suscríbete. Adiós.